Muy buenas jefes, vamos a meterle mano a Xbox 360, como no, como que me llamo Arturo o Angulo Muchos de vosotros me lo anda pidiendo ya hace mucho tiempo que empiece vídeos de Xbox 360 Y bueno, ya he empezado Arriba a la derecha y donde pone The With Wiki con la carita esa muy mona Aparecerá una etiqueta que os llevará a un vídeo Donde podréis ver como he pirateado paso a paso mi Xbox 360 Slim Así que ya lo sabéis, ¿vale? No tengo todavía nada, está chipeada con el chip Así que revisad ese vídeo y ya sabréis como he llegado hasta aquí ¿Vale? Yo no tengo nada, no tengo juegos, no tengo nada Así que esto tomároslo como una guía paso a paso porque voy a hacer muchos vídeos sobre Xbox 360 En el vídeo anterior habéis visto que he instalado pues también un disco duro interno de 250 GB Que lo tengo también ya por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? Ahí tengo el disco duro interno, como ves está, no hay nada, ¿vale? No hay nada, simplemente esto que se pone pues automáticamente, no hay nada Pero, ¿vale? No tengo nada, pues en ningún lado No está hackeado, es como si no estuviera hackeado Simplemente pues tiene lo que sería el chip ya RGH instalado Que por cierto, ya os he dejado el vídeo por ahí Y nada, vamos a empezar tutoriales de esto ¿Qué haremos en este primer vídeo? En este primer vídeo vamos a iniciar el hack Vamos a instalar lo que sería ChechMenu a nuestra Xbox ¿Cómo se hace eso? Pues nada, vamos al escritorio del ordenador Yo os lo enseño, campeones Aquí tenéis una carpetita que os dejaré como siempre en el comentario fijado Que os llevará a un post de mi Twitter Donde podréis descargaros este fantástico carpetita que tengo por aquí Necesitamos pinchar un USB o un disco duro externo en nuestro ordenador Yo ya tengo este pinchado Fijaros, está en FAT32, tiene solo 4 GB En el vídeo que hice sobre cómo cambiar el disco duro Ahí hablo sobre discos duros Os enseño un par de páginas en el otro lado Qué tipo de USBs son compatibles Qué tipo de discos duros internos son compatibles Y qué tipo de discos duros son externos son compatibles Así que yo por ejemplo tengo un pendrive ahora de 4 GB Ya que yo en esta consola modificada Los juegos y todo voy a ponerlo en el disco duro interno de la consola Así que no necesito de un USB muy grande en esta ocasión Si quisiera cargar juegos a través de un USB externo Sí utilizaría un disco duro externo de mayor capacidad Pero bueno, en esta ocasión como estáis viendo USB pequeñito de 4 GB Ya nos vale para hacer este vídeo Como veis está formateado un FAT32 Vale, dentro no hay nada Está vacío Así que lo que vamos a hacer ahora es desconectarlo del PC Vale, lo sacamos de aquí Y bueno, lo pinchamos en nuestra Xbox Y nos vemos ahí campeones Bueno, vamos a pincharlo El USB Vais a ver que por ahí aparece Aparecerá pues que ha detectado una memoria USB Vale, debería de aparecer algo por ahí Si no aparece no os preocupéis No pasa absolutamente nada Vais a decir por qué una vez formatado en el PC Lo volvemos a meter porque sí Porque es mejor Vale, vamos a sistema Vamos a almacenamiento Y como veis aquí está Vale Nuestro dispositivo USB ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a darle a la I Y vamos a darle a formatear Le decimos que sí ¿Vale? Se formatea extremadamente rápido Y ya está Ya lo podemos sacar de nuestra Xbox Vale, lo sacamos Y vamos de vuelta al ordenador ¿Por qué? ¿Por qué formatearlo en el PC y otra vez en la consola? Si no pasa nada Si no lo formateáis en el PC Lo podéis formatear directamente en la Playstation En el perdón En la Xbox Yo lo que he hecho es enseñaros Que el USB tenía que estar en FAT32 Que no había nada dentro Etcétera ¿Vale? Como veis ahora Una vez formateado en la consola Nos ha aparecido esto Esta carpetita está como opaca Si vosotros no la veis No la veis Es porque no tenéis Lo de ver archivos ocultos Simplemente vais a vista Y habilitáis Esto Como veis Si lo tenéis así Si lo tenéis así Es porque No tenéis habilitada Esta casilla de ver Elementos ocultos Y aquí tenemos la carpetita De content ¿Vale? Y lo único que tenemos que hacer ahora Es entrar Dentro de content Abriréis la carpeta Que os he dejado Para descargar Y copiaréis la carpeta Que contiene Dieciséis ceros A la raíz De este Bueno De este Dentro de la carpeta Content Hay varias formas De cargar homebrew De instalar cosas En Xbox 360 Con RGH ¿De acuerdo? Pero bueno Una forma muy sencilla De empezar Paso a paso A instalar de esta forma Tan fácil Change Menu Y como digo Podéis solamente Coger directamente Un pendrive Meterlo en la consola Y formatearlo No hace falta que hagáis Lo que yo he hecho De formatearlo en el PC Y luego en la consola Simplemente yo os he enseñado Desde el PC Que era un USB Que estaba en FAT32 Bla 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 Desconectamos Ahora si Este USB de aquí Y nos vemos En la Xbox Chavales Vamos a pinchar Este fantástico USB Lo pinchamos Vamos a almacenamiento Vamos a nuestro USB ¿Vale? No hay más USB Y bueno Y veréis que en demos Pues ha aparecido Una cosa Que ha pesado A 104 MB ¿Vale? Entramos dentro Y ahí veréis Change Menu 1.2 Desconozco Si a día de hoy Hay una versión Más nueva de esta No me he puesto a buscarla Pero bueno Esto funciona Bastante bien Así que Desde mi punto de vista Nos sirve ya esta versión Vamos a darle A la A Y aquí le damos A copiar ¿Vale? Le damos a copiar Y vamos a copiarlo Dentro del disco duro ¿Vale? El disco duro interno De nuestra consola Yo podría copiarlo A la memoria flash De 4 GB Que tiene esta consola Pero no quiero Directamente yo lo copio A mi disco duro interno Que instalé En un video anterior De 250 GB Así que lo instalo O sea lo copio aquí ¿Vale? Pues nada Una vez copiado Vamos para atrás ¿Vale? Vamos para atrás Vamos para atrás Sacamos Nuestro USB ¿Vale? Extraigo el USB Si nos vamos a almacenamiento Veréis que el USB Ya no está ¿Vale? Ya no está Y si entramos en disco duro Veréis que en Demos Tenemos lo mismo Que teníamos ahí ¿Habéis visto? Ya lo tenemos aquí ¿Qué hacemos ahora? Le podemos dar un clic encima Lo podemos eliminar Si queremos copiar o mover Pero no hacemos nada Vamos para atrás Nos vamos A juego ¿Vale? A juegos Y vamos a Mis juegos Hacemos aquí un clic Y veréis que os aparece ChangeMenu 1.2 Siempre tendréis Esto aquí ya Así que simplemente Lo podemos ejecutar Dándole a la A Y ahí estamos ¿Vale? Aquí simplemente pues Con los gatillos Que no sé que La RB ¿Vale? Los gatillos Pues simplemente nos podemos mover Aquí estamos Aquí nos detectaría también el USB Si estamos aquí Le daríamos aquí pues A la X Y podríamos seleccionar el USB O sea todos los directorios Que tengamos En este caso Ahora solo nos muestra Lo que sería la Flash El HD de 1 Que es el disco duro interno Y el HD de X Que ahora mismo desconozco De cuál se trataría Como sería otra Flash No lo sé ¿Vale? Y bueno Si le damos aquí Entramos Accedemos a 1 ¿Vale? Aquí con el triángulo Bueno lo que sería la I En PS3 es el triángulo Lo que sería aquí La I Pues podemos crear carpetas Podemos eliminar Podemos pegar archivos Sería como un administrador De archivos ChechMenu Y para cargar Obviamente pues Los archivos En formato .chech Creo que son .chech Si no me equivoco Pues los podríamos ejecutar Desde aquí Esto es la puerta de entrada Básicamente por decirlo En Xbox Lo que voy a hacer yo aquí ¿Vale? En la raíz De Esto es la raíz De nuestro disco duro ¿Vale? Vamos a crear una carpeta Dándole a la I Create ¿Vale? Y crearé una carpeta Llamada Homebrew Que es donde Pues en un futuro Iremos metiendo Todos nuestros Homebrew Así que Vamos a crearla Homebrew ¿Vale? Para estar así Tenemos nuestra consola Totalmente Todo organizado Le damos a Listo Y como veis Aquí dentro Ya es donde En próximos vídeos Iremos añadiendo Homebrew E iremos Instalando Otras cosas Para que sepáis Que bueno Salimos de aquí ¿Vale? Podemos salir de aquí Inicio Xbox Y ya está Que sepáis Que ahora Cada vez que vayáis a juegos ¿Vale? Vais a mis juegos Siempre podréis ejecutar Pues CheckMenu Y desde aquí dentro Puedes ejecutar Un montón de cosas Que ya veremos En siguientes vídeos Cosas que tengamos En el USB Además podremos Poner luego en el USB Cuando lo conectemos Una aplicación Que se ejecute Por defecto ¿Vale? O sea que no se Iniciará Esa interfaz Que veis ahora Pues no se iniciará Directamente pues Se iniciará Un Homebrew Cuando arranquemos La consola Pero bueno El vídeo chicos De instalar CheckMenu Como veis ya lo tenemos aquí Y bueno Ha sido fácil Si lo queréis borrar Pues es muy fácil Simplemente vais a configuración Vais a sistema Vais a almacenamiento Al disco duro interno Seleccionáis esto ¿Vale? Y aquí le dais Pues a la Y eliminar Así de claro Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo chicos Comentad Suscribiros Si no estás ya Y nada Hasta el próximo Videazo Campeones